Hoy en CNC Noticias Enrique Charturi González habla de la realidad de Transcaribe Asegura que la problemática está en el tramo 5A de Basurto Pues ha generado muchísimos problemas, sobre todo problemas de los plazos El puente de Basurto será demolido para construir una rotonda Las obras comenzarían en 30 días El distrito tendrá que pagar daños de las estaciones de Transcaribe La firma operadora solo asumirá el mantenimiento cuando comience a funcionar el sistema integrado de transporte Transcaribe es una olla de corrupción Así lo asegura el concejal Antonio Salín Guerra Me recuerda desafortunadamente al grupo Nule Que estuvo presente a través de la firma HH en dos tramos San Basilio de Palenque, prioridad en el plan de desarrollo del gobernador Gozaín Creo que nunca antes nadie le había puesto tanto interés, tanto corazón a San Basilio de Palenque En Turbana Bolívar, hace 3 años no tienen vías de acceso Se comunican a través de un improvisado puente de madera Estas son las noticias